Tony Boga nació en Santo Domingo el 13 de junio de 1955 con el nombre de Antonio Adames Reyes. Desde niño, Boga demostró dotes en el dibujo. Por esta razón, sus padres lo inscribieron en las clases de Bellas Artes en Santo Domingo bajo la dirección del pintor Guillo Pérez. Tony Boga hace más de 15 años rediseñó las chacabanas, quitándoles piezas a estas, ya que era una prenda que venía haciéndose muchos años atrás, pero que estaba en el anonimato. ¿Qué tal queridos amigos? Hoy nos vestimos de gala, de moda y de estilo. Hoy con ustedes, uno de los diseñadores más exclusivos en cuanto a chacabanas se habla y ropa de vestir, Tony Boga. Gracias, gracias por tu invitación, a tu gran visto programa. Teníamos muchos que no nos veíamos. Sí, bastante. Y mira cómo te sorprendía. Señores, esto se va a poner bueno. Este señor hoy es Tony Boga. Cuéntanos sobre tu vida y cómo iniciaste en esto de la chacabana. Bueno, yo inicié en los años 1990. Yo vi en Olivo, en Residencial del Este, kilómetro siete y medio, con dos máquinas. Y empecé con dos máquinas en el garaje de mi casa. Y de ahí ya todo es historia. Empecé a trabajar ahí, con grandes personalidades. Inmediatamente hice una conexión y esas conexiones fueron bendiciones de Dios. Pero excelente. Tony, háblame de algo. ¿Qué llevó a ser el Lifestyle? ¿Por qué creció tan rápido ese boom? ¿Qué fue lo que explotó de Tony Boga? Bueno, muchas cosas. O sea, ya se llenaban de artistas. Quiero ayudar para vestir. Y yo tenía eso y tengo siempre de mi padre a ayudar a las personas. Muchos artistas, muchos de los que hoy ya son grandes artistas, se vistieron allá porque no tenían cómo hacerse su indumentaria, su ropa. Y lo fue ayudando. Eso me ayudó hasta que llegué a un punto clave que fue las chacabanas. Eso fue en realidad lo que me dio un repunte. Cuando se habla de chacabanas, se dice, no, ¿pande Tony Boga? Sí, sí. Tony, háblame de la historia de las chacabanas porque tenemos una duda. Dicen personas que las chacabanas son de Cuba. Pero hay otras personas que dicen que es de otro sitio. Acláranos ese punto. Háblanos un poquito. Danos un poquito de historia. Oriéntanos a todos. Bueno, las chacabanas son dominicanas 100%. Las llevó el general Máximo Gómez a Cuba. Recuerden que Cuba en ese tiempo estaba en guerra por la independencia para independizarse de España. Y el general Máximo Gómez fue con una chamaja militana, le tiró guayabera o chacabana. Y fue que la llevó allá. Incluso los cubanos tienen estatua de Máximo Gómez. Dicen que Máximo Gómez es cubano, pero Máximo Gómez es dominicano. Es oriundo de Baní. Y estudiando y estudiando, según el florcorista Frank Dicke Lizardo y Dagoel Totejada, han confirmado que sí, en verdad, esta pieza es originaria de Baní. Y es una versión que es repaldada por el historiador Euclides y Gutiérrez Félix. Oye, ¿quién dice? Es historia, ¿eh? Sí, sí, sí. Es historia, ¿eh? Vayan aprendiendo, ¿eh? Que él está seguro que esa forma de vestir nació aquí y que no fue en Cuba. Y vuelvo y repito que fue Máximo Gómez que la llevó y otros dominicanos que pelearon en la independencia, como te digo ahorita, de la vecina isla. Entre ellos, los hermanos Luis Félix Barcano y también Modesto Díaz y Diógenes Gil. Para que tú sepas por dónde va. Pero yo estoy sorprendido. Nosotros teníamos como que eso era cubano. El que se pone un chacabano, guayabera, como ellos le dicen, eso es cubano. No, 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 mira. Pero hoy me oriento. Mira, a su entender, mira, Euclides Gutiérrez, Félix, siempre ha sido un gran defensor. Oye, te lo digo desde ahora y te lo voy a decir siempre, de la chacabana. Él la considera una prenda que es sumamente adecuada para el clima dominicano. Porque eso de saco, de traje, de ponerse colbata, eso no es para este clima. Eso es para climas como europeo, norteamérica, sitio frío. Incluso nosotros tenemos que tener una prenda porque es una afirmación que debemos usarla desde temprana edad porque el clima de nosotros es demasiado fuerte. Entonces, hay que reconocer que este país es de un intenso calor. ¿Tú me entiendes? Y imagínate una persona con una franela, una camisa, un saco, una colbata. Se va a ahogar. ¿Eh? Se va a ahogar. No le va a dar un yello. No, y antes no había aire. Antes no había aire. Tenía mal pañito. Sí, sí, sí. Y para seguir con Gutiérrez Félix, él recuerda, yo hablando con él, que Trujillo, le decía a él, le preguntó una vez, ¿por qué usó una vez esa ropa cubana? Es decir, la Chacabana. Y Euclid le respondió que no, que esa prenda no es cubana porque la Chacabana es una prenda dominicana. 100% dominicana y vuelvo a repetir que fue llevada a Cuba por Máximo Gómez, que además la consideraba una ropa distinguida y formal. Y desde ese momento, Trujillo empezó a darle una fuerza a esa prenda. ¿Por qué? Porque ese general que la llevó allá, al ser Trujillo también un general, llevaba como una fusión. Y desde ese momento, esa prenda fue una institución de este país. Señores, eso es historia. Ven que nada más no echaba canería ni relajo. Hoy le dieron la verdadera historia de la Chacabana y de dónde comenzó todo. Señor Tony, hábleme. Supimos algo por ahí. Dije que usted estuvo en la Casa Blanca representándonos. Hable un poquito de eso. Bueno, sí, estuve en la Casa Blanca recibiendo un reconocimiento de congresista dominicano y un congresista de Rhode Island sobre, de parte de la Chacabana. Porque es lo que te digo, la Chacabana me ha llevado a un estatus que ahí recibí ese, esos reconocimientos. Y aparte de eso, he estado en alcaldía, he estado en gobernaciones. Dijeron que tú viste vistiendo a uno de los mayores peloteros de aquí. Y eso fue Vladimir. Sí, eso fue para Cooperstown cuando le dieron el premio. Allá vestimos a Vladimir con 20 Chacabanas y a la familia entera y a todas las personas que él invitó fueron con Chacabanas. Porque imagínate, fue en pleno verano y él quería representar con una prenda de este país que marca país. Y quiero abundar una cosa, que esta prenda la rediseñé yo hace 15 años. Y al yo recibir esta prenda dominicana 100%, gracias a Dios por esa idea y esa iniciativa que yo tuve, están viviendo miles de dominicanos. Pero hay una cosa, no tenemos apoyos para esa prenda. Porque yo he hablado con mucha personalidad para ver si el gobierno ayuda a los artesanos. Porque aunque yo la haya llevado donde está la Chacabana ahora, es como por ejemplo, te voy a explicar ya. Es como la vamos a poner en la bachata. La bachata es ya de un tiempo atrás, pero la popularizó Anthony Santos y la internacionalizó Juan Luis Guerra. Ay sí, Romeo, sí, sí. Juan Luis Guerra, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Hay mucha gente que hacía en Chacabanas y bueno, chavacaneros, pero quien hizo en la Chacabana, que dio el boom, pues este... Pero tú vestiste también a Anthony Santos. Ah, no, sí, sí. De acuerdo yo una vez que yo vine aquí a la Tirelli, estaba ahí. Sí, sí, lo vestí. Yo recorre. Le cambié la imagen. Anthony Santos no salía de vía a una actividad. ¿Por qué compraba un poluché en Soho, ahí en Estados Unidos, que le costaba 400 dólares? Compraba un hotel que le costaba 1000 dólares. ¿Por qué la Chacabana es sinónimo de poder? Bueno, porque es una prenda que da estatus. Tú te pones, ahora mismo tú estás en poluché, pero tú te pones una Chacabana. Ay, mi mi doctor. Mira la diferencia que hay ahora mismo. Ese poluché puede contar lo que cueste, pero es un poluché. Tú tienes un poluché y un poluché, tú te pones por la mañana, pero tú no puedes ir a una boda con ese poluché. No puedes ir a una actividad al Teatro Nacional, pero yo me levanto con esta Chacabana de por la mañana. Tú vas donde tú quieras. Me bebo un café, en la tarde me invitan para un picnic, después de ese picnic me invitan para una actividad social, después para una boda. Y ahí está completo. Y quedo con una fiesta y ella se va transformando como el camaleo. Es cierto, porque pega está con tenis. Mira el flow que tenemos aquí, ¿eh? Sí, sí, esto es lo que estoy haciendo ahora, llevando la Chacabana para que los jóvenes, así como tú, empiecen a usar Chacabana. Por ejemplo, ahora vengo con este nuevo look de bufanda con Chacabana. ¿De otro flow? Sí, para que se vea diferente. Vimos ahí en pantalla que tuviste un desfile en Puerto Plata. Cuéntame de eso, de que eso fue un boda. Ah, no, 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 no. Oye, los otros diseñadores decían internacionales, yo no conocí esa prenda. Yo no, los que la conocían decían, yo no sé Chacabana, pero ahora en adelante, con lo que vi ahí, la voy a usar. Bueno, pero Ninti, yo que estuve ahí presente y está moviendo ahí en pantalla esas imágenes, está, mira, excelentísima. Tony, el tiempo se nos agota. Yo necesito que tú nos des un mensaje a la juventud. Bueno, quiero soltar a la juventud que siempre crean en su pensamiento y tengan una visión. Y que cuando piensen en algo, siempre lo mantengan, lo mantengan y no se desenfoquen. Sigan ahí porque eso es lo que te puede llevar. No te canses, síguelo, sigue tu pensamiento, síguelo y algún día se van a hacer realidad. Pero tiene que estar enfocado. Quiero que la juventud se enfoquen en lo que están pensando en su realidad y en cosas buenas, positivas. Y siempre pensando en que Dios va a estar junto con ustedes. El maestro lo ha dicho, señores. Nos vamos en cabina. Quisiera darle más minutos, pero tenemos el tiempo recortado. Ana, nos vemos ahí en cabina. Muchas gracias. Maestro, como maestro.